Bien rápido, y Ray, para seguir lo que estaba hablando Diana, es a todos los niveles. Las organizaciones, las organizaciones de fines, sin fines de lucro, que publican su presupuesto, son todas las organizaciones, porque así es la fundación de un país, la fundación de todo, es respetar todas las instituciones. Danny Díaz-Labor y yo somos miembros del fideicomiso de Miami-Dade College. Ahí el presupuesto, todos hablamos del presupuesto del college. Así que en otras organizaciones que hemos participado, el Cancer Society, los presupuestos son públicos. En la Land Builders, los presupuestos son públicos. Así que es muy importante a todo nivel, no solamente en el municipio, ver esa transparencia y que el pueblo se eduque en transparencia, que las organizaciones no son para que un grupo lucre de ellas, sino es para que todo el mundo se beneficie de ellas. Bernie, tengo un tema que quisiera abordar un momento, un tema excelente. Miami-Dade College. Una de las cosas que el régimen siempre dice a la población es que solamente el comunismo garantiza el acceso a la educación. Tú también hablaste de la educación. Yo quisiera que tanto Bernie como también Danny Díaz-Labor expliquen lo que es una universidad pública, como Miami-Dade, y el acceso que le da a las familias de clase media y trabajadoras a la educación. ¿Y cómo funciona eso en una sociedad abierta? Bueno, una de las misiones de Miami-Dade College es entrenar al público para que tengan los oficios, los trabajos que están en demanda en la comunidad en ese momento. Miami-Dade College hace una labor inmensa en entrenar a esa población para que esté listo para funcionar dentro de la comunidad. También hay personas que están en su segunda etapa de la vida que lo despidieron de un trabajo, que el gobierno, que posiblemente ya es lo que sabían, la sabiduría que tenían, ya están obsoletas, regresan a Miami-Dade College a un precio bastante económico y pueden aprender otra vez cómo empezar en la comunidad. Así que es importante lo que hace la educación en un college, en una universidad pública y también privada para el beneficio de esa comunidad y de toda la población. Gracias.